Hola Guatemala, estamos muy felices de estar hoy con ustedes y con nuestro ganador de 25 mil quetzales. Que bueno empezar el mes así, septiembre con primer ganador de 25 mil quetzales. Gracias a todas las personas que siguen confiando en Lotería de Guatemala. Y por supuesto que tenemos aquí a nuestro ganador, Don Wilfer. ¿Cómo se siente? Muy feliz y contento, me siento muy agradecido con Dios también. ¿Dónde fue que usted raspó el tirito de la suerte y ganó? Hola, soy de Monjas, Jalapa y en el lugar donde trabajo en la ferretería al buen precio. Compré un tirito de la suerte y me llevé el premio y gracias por ese premio. No, con mucho gusto, gracias a usted por seguir confiando en Lotería de Guatemala. Una raspadita y el primer premio de 25 mil quetzales. Ahora Don Wilfer, cuénteme, ¿qué va a hacer con este premio? Comprar una moto y ahorrar un dinero. Muy bien, eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando por y para ustedes. Así que le pido a Don Wilfer que por favor le envíe a todas esas personas que nos están viendo un saludo y además que los incentive a que empiecen a jugar, a raspar y a ganar. Y le mando un mensaje a toda la gente de Guatemala para animarlos a que compren sus tiritos de la suerte, que es verdad y que si hay premios. Buenísimo, pero ese premio lo tenemos que hacer oficial, así que vamos a traerle el mega cheque. ¡Un aplauso! Muchísimas, muchísimas felicidades y estoy seguro de que usted también podría ser el siguiente ganador. Así que raspe y gane por montones. No olviden que en ese mes de la patria tenemos nuestro tirito edición limitada, tirito libertad, para que pueda jugar y ganar. Usted también. Además recuerden que ustedes también ganan, pero ganamos todo en Guatemala. Con un tirito de la suerte usted raspa y avanzamos con implementación de proyectos sociales y con muchísimo avance para nuestra sociedad. Estoy seguro de que nos vamos a volver a ver muy pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!